Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Agradecer a Ana, la directora de funciones, que nos acompaña, ya que el director ha tenido un accidente y no puede estar. Agradecer a Lourdes, la doctora de la residencia, y a Ana, la enfermera, y por supuesto a Divina, que va a ser la residente que nos acompañe durante la presentación de este programa nuevo, de este programa novedoso, de este programa pionero que queremos implantar en todas las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales. Se trata de una estación de telemedicina avanzada que lo que pretende es facilitar el trabajo, por supuesto, de todas las profesionales de enfermería que se encuentran en estos centros residenciales y que desde aquí agradecer el trabajo y la labor que realizan día a día junto con el resto de profesionales que trabajan en los centros. Y lo que pretende es, dentro de este modelo de atención a la dependencia 5.0 que estamos implantando en Castilla y León, que consiste en aplicar todas estas tecnologías a la atención a las personas mayores, a la atención a los residentes, en este caso, facilitando el trabajo también de los profesionales que lo desarrollan. En este caso, el carro lo que pretende medir es todas las constantes médicas, nos lo explicará ahora con más detalle Lourdes, está dotado de un electrocardiógrafo clínico, termómetro clínico con lectura de temperatura, pulsómetro clínico integrado con medida de saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y tensiómetro clínico integrado con medida de sístole, diástole, presión arterial media y frecuencia. Creo que lo he dicho todo bien. Lo que pretende medir es todas esas constantes, hacer ese seguimiento lo más amplio, lo más completo de las personas mayores y conectarlo con la plataforma GIRES, el proyecto que estamos desarrollando junto con la Consejería de Sanidad, de manera que toda esta información se pueda volcar en la plataforma y desde Sanidad, cuando estén integrados los dos sistemas, puedan tener acceso a estos datos. Que se vayan incorporando en la historia clínica de los pacientes, ese histórico sobre los principales valores, sobre las principales medidas que se van tomando y que desde Sanidad se pueda acceder a estos datos. Es lo que les hemos comentado otras veces, esa interoperatividad, esa conexión que estamos implantando entre los sistemas sociales y los sistemas sanitarios. Estamos probando en este centro dos unidades de telemedicina avanzada y el objetivo es adquirir 62 para todos los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, que empezarían a funcionar a partir del 1 de enero del año 2023, una inversión de más de 600.000 euros que se financia con los fondos europeos. Pero dentro de la modernización de estos servicios sociales, dentro de la modernización de los propios centros de la Gerencia, en el caso de la Residencia de Parque Sol, que visitamos hoy, vamos a realizar una inversión también con fondos europeos de más de 8 millones de euros, divididos en dos actuaciones. Por un lado, la implantación de unidades de convivencia. En una primera fase, porque los residentes siguen en el centro, se van a hacer dos unidades por cada una de las tres plantas. En total son seis unidades y, posteriormente, en un futuro, se realizaría la otra mitad del centro. El centro tiene 209 plazas, de ellos 117 son para personas dependientes. Ahora mismo hay ocupadas 83 de esas plazas de personas dependientes. El resto son para personas válidas, que son las que tenemos que ir transformando en unidades de convivencia, en plazas para personas dependientes. Señalar que, cuando hablamos del modelo de las unidades de convivencia, no es solamente el cambio arquitectónico, sino que implica también un cambio en la metodología de atención. Esa atención centrada en la persona, más allá de las propias unidades, que, como ya les he indicado más veces, se articulan en habitaciones individuales dobles, entre 12 y 16 personas, con sus espacios comunes, con esa sala común, sino también el propio personal de referencia. Las plantillas, en el caso de las unidades de convivencia, se incrementan hasta en un 70%, porque cada profesional atiende una unidad de convivencia. Las personas mayores tienen siempre a los mismos responsables, al mismo personal de referencia. En esta primera fase, eso supone una inversión de 3 millones y medio de euros. Además, en el caso de esta residencia, se va a realizar otra obra importante, por importe de 4 millones y medio de euros, que es para adaptar toda la envolvente térmica del edificio. Adaptar carpinterías, adaptar la cubierta, adaptar fachadas y demás. Luego, es una apuesta importante por estos centros, por el modelo de atención residencial, esa ley que estamos tramitando, esa ley que estamos implantando en Castilla y León. Sabemos que una ley debe llevar financiación. Para tratar de implantar una ley, debe llevar financiación. Debe ser consensuada con las entidades, debe ser consensuada con las corporaciones locales, también en este caso, y demás. Es por eso que hemos tenido una reunión esta semana con las principales patronales, en este caso con Lares, Sin Ánimo de Lucro y con Acalerte. Tuvimos una reunión esta semana y acordamos el incrementar los conciertos en las plazas que tenemos concertadas con estos centros un 8% de media. ¿Para qué? Con el objetivo de absorber tantos esos costes económicos de luz, de electricidad, de agua, de suministros propiamente dicho, como también los costes de personal. Supone aproximadamente 5 millones y medio, 6 millones de incremento de presupuesto de este año. El importe de esos conciertos, ya que tendrían carácter retroactivo, se considerarían desde el 1 de enero del 2022. Esa es la línea que desde la gerencia creemos que tenemos que seguir trabajando, modernizando nuestros centros, apostando por ese modelo de unidades de convivencia, apostando por poner a las personas en el centro, dándoles lo que ellos realmente quieren, dándoles lo que ellos realmente necesitan e implementando las nuevas tecnologías, como es el caso de esta estación de telemedicina avanzada, para seguir avanzando en esa colaboración, en este caso interconsejerías, con la Consejería de Sanidad. Gracias por ver el video.